Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Chevrolet presenta. Cancún se ubicó entre los tres destinos turísticos con la ocupación más alta a nivel nacional durante los primeros cuatro meses del año, solo superado por Los Cabos y Puerto Vallarta. De acuerdo con los datos del Sistema de Información Turística Datatur de la Secretaría de Turismo Federal, Cancún mantuvo ocupaciones promedio de 80% en las 45.000 habitaciones con las que cuenta, con lo cual se mantiene entre los favoritos para los visitantes. La dependencia federal realiza una medición de los 12 principales polos turísticos a nivel nacional, de manera semanal. En el caso de Cancún, el pico más alto fue la semana del 25 al 31 de marzo, cuando reportó un 87.6% por las vacaciones de Semana Santa. Con ello, el destino reafirma su liderazgo turístico, sobre todo al captar un mayor número de visitantes internacionales, ya que se tuvo un crecimiento del mercado de Estados Unidos, Canadá y en tercer lugar el nacional, además de que están arribando a mercados como el argentino y colombiano. En la lista, Los Cabos y Puerto Vallarta también reportaron ocupaciones promedio del 80%, siendo los destinos más buscados de playa, ya que también se monitorean puntos como Aguascalientes, Puebla, Villahermosa y Ciudad de México. Tata Tour también reporta que Cancún encabeza las principales rutas con los asientos programados para este 2024, tanto en bolos nacionales como la Conexión Cancún-Cudad de México, así como los internacionales con Dallas y Toronto. El proyecto Living Lab de Edificación Sostenible, desarrollado en Calápagos, Ecuador, será replicado en tres islas del Caribe mexicano, con el propósito de expandir su impacto y ofrecer soluciones ante la crisis climática y desafíos en materia de construcción. José Gilberto Cañete Chávez, vocero aliado del proyecto Living Lab de Edificación Sostenible para México, informó que este innovador proyecto se implementará en edificios municipales de Islas Mujeres, Cozumel y Holbox, el cual consiste en modificaciones estructurales utilizando la arquitectura bioclimática, la cual considera las condiciones climáticas del entorno como el sol, viento y lluvia, entre otros factores. Se señaló que lo que se busca es una mayor eficiencia energética y por consiguiente un ahorro en el consumo de energía, así como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dijo que con la aplicación de estrategias de arquitectura bioclimática, la iniciativa garantiza ahorros económicos y energéticos a largo plazo y al mismo tiempo protege los ecosistemas únicos de las islas, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la nueva Agenda Urbana de la ONU Habitat. Quintana Roo representa la mayor demanda de energía en la península de Yucatán, significando el 50%. Su región noroeste representa el 80% de consumo de energía de todo el estado, siendo los sectores industrial, hotelero, transporte y residencial los que reportan los índices más altos. De los 130 mil metros cuadrados de arterias viales en cinco supermanzanas del municipio de Benito Juárez, 35 mil son de terracería, por lo que se requiere llevar a cabo en esos sitios trabajos de pavimentación, que es una de las principales peticiones de los habitantes de diversas colonias. Este es el balance realizado por la red de comités vecinales, el cual fue presentado ante el representante del gobierno municipal de Benito Juárez, indicó Javier Fernández, miembro de dicha organización. Detalló que, después de hacer dicho estudio, se hizo otro trabajo más detallado, en el que participaron cinco supermanzanas, en las que indica que, de los 130 mil metros cuadrados de pavimento, 25 mil son de terracería, es decir, el 26.9% de los caminos no son los adecuados en dichas colonias, y que son usadas por alrededor de 35 mil personas que radican en dichas zonas. Eso es lo que venimos a exponerles a ellos. En realidad, es que también las personas encargadas del despacho y la gente que está ahorita en el municipio, los han atendido con prontitud, y ojalá esto llegue con una conclusión en poco tiempo, porque este enorme requerimiento de la ciudadanía se puede ir atendiendo, independientemente de que se esté haciendo en otras avenidas principales. El también representante de la supermanzana 311, indicó que transitar sobre terracería es más difícil, por lo que pidió que se atienda este problema entre los habitantes y los comités vecinales, junto con las autoridades municipales. Muy buenas tardes, pues invitamos a todos los corredores de Cancún a que nos vayan a visitar al medio maratón de Valladolid, en esta quinta edición, el próximo 19 de mayo, en punto de las 5.30 de la mañana. Estamos preparando un evento muy especial para todos los corredores que nos puedan visitar. Tenemos una bolsa superior a los 60 mil pesos a repartir en las distintas categorías que estamos manejando. Tenemos premiación para los primeros lugares absolutos. Tenemos un kit que les incluye una playera Drive Fit, una medalla conmemorativa, una hidratación y colación en meta que no se la pueden perder. Entonces, este medio maratón lo hacemos en el marco del 481 aniversario de la ciudad, en el cual van a poder disfrutar de un bonito recorrido por todas las calles, por todas las colonias y los principales barrios de la ciudad. Una ruta certificada por agribensores de nivel 1 de la Federación Mexicana de Atletismo. Y tenemos costos accesibles para todos los corredores, que en el mes de abril tiene un costo, el medio maratón, de 350 pesos. Y en la carrera de 5 kilómetros estamos manejando un costo de 320 pesos. En el mes de mayo va a tener una diferencia y costará 450 pesos el medio maratón y 350 pesos la carrera de 5 kilómetros. Vayan a Valladolid, disfruten todo lo que tenemos preparado desde el día anterior, en la entrega de kits, para que puedan disfrutar todo lo que tenemos preparado, las videoproyectiones, las calles coloridas, la arquitectura, las rutas de las iglesias. Entonces, vayan y disfruten de este medio maratón el domingo 19 de mayo. Reciclatón es una iniciativa con la cual la Fundación Teletón busca concientizar e inspirar a la sociedad acerca de las necesidades ambientales mediante un modelo de economía circular inclusiva. El modelo del Reciclatón incluye la participación ciudadana mediante la copa de residuos como el PET, HDP, aluminio, tapitas y tetrapac. La educación en torno a la clasificación y valorización de estos residuos y finalmente la transformación en recursos para apoyar a la operación del CRIP. El desafío de la quinta edición del Reciclatón será reunir nueve toneladas de residuos para el beneficio de más de mil familias usuarias del CRIP de Quintana Roo. El Reciclatón 2024 tendrá como aliados estratégicos la Fundación Bepensa, Oxxo, R. Mar, Ciresol y la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Durante el Reciclatón 2024, el CRIP Quintana Roo mantendrá el centro de acopio activo de lunes a viernes de 7 a 15 horas. La campaña Reciclatón 2024 se llevará a cabo del 7 de mayo al 14 de diciembre con cierre masivo durante el evento Teletón de este año. Y para mañana en el pronóstico del tiempo tendremos una temperatura máxima de 33 grados centígrados con una mínima de 27 grados, con un OV el 70%, con probar la lluvia del 0% y con un OV el 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Chevrolet presentó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!